¿Aquí todavía no vio por acá? Cuando yo estaba aquí hasta enero, diciembre, estaba lleno. Ah, no, yo no. Porque es otra temporada. Muchos gringos. Sí, sí, sí. Pero yo prefiero cuando hay menos. Yo soy mágico. ¿Qué lo motivó para venir por acá? ¿Qué lo motivó para trabajar acá? Sí, o sea, es mi cuarta vez en Colombia. Mira, es cuatro años. Entonces, amo el país. Amo la naturaleza, la gente, la comida, las mujeres. Pero tú eres solo. Yo soy solo, sí. ¿También es tu amigo o qué? Es tu hijo, hijo. Teatro. 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 Ah, vosotras. Tú, yo eres la papá. Teatro. ¿Quién sabe? Sí. Michael Jackson, no sé qué pasó. No, 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 no. Cambió su pie mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás preguntando a tu esposa. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué estás libre? ¿Qué? Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué sorpresa más grande? ¿Qué pasó? ¿La mi amiga mía? ¿Usted? Mi amiga mía. ¿Quién? ¿Mi amiga mía? La madre es mi hija. ¿Hay una hija que estuviera tú y ella acá? ¿No? 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 ¿De tu hija? Ah, bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es el partido? ¿Ponchu? ¿Ay, sí? ¿Ponchu? ¿Ponchu? Hola Hola ¿Vale? 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 Es muy bien Pero cuando yo bajo voy a ver si ustedes están aquí ¿Vale? Hola Hola ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Es por allá? ¿Para dónde quieres ir? Pues apenas estuve allí ¿Ahora no? Apenas estuve ¡Vale! 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 Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.